Me voy Como tú lo quisiste Adelante No desmarche atrás Dios quiera Se encuentres todo Amor y dinero Y felicidad Pero vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Cuando extrañes Mis besos Y mis caricias Vas a llorar Porque no encontrarás Quien te quiera Como yo Andarás por el mundo Y tendrás aventuras Que te ofrezcan amor Pero nunca en la vida Vas a olvidar mi nombre Porque yo fui el mejor Pero vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Cuando extrañes mis besos Y mis caricias Vas a llorar Porque no encontrarás Porque no encontrarás Quien te quiera Como yo Andarás por el mundo Y tendrás aventuras Que te ofrezcan amor Pero nunca en la vida Vas a olvidar mi nombre Porque yo fui el mejor Amor 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 Amor